Y te lo va a dar a ti, en tus manos, Hashem Lerosh, te lo va a poner a tu cabeza y no te lo va a poner de cola. Y tú vas a hacer la cabeza y nunca vas a hacer la cola. Y solamente vas a estar arriba, no vas a estar abajo. Cuando, ¿por qué te va a ocurrir todo esto? Cuando la persona escuche las mitzvot y las cumple, las mitzvot de Hashem tu Dios, que yo, tu Señor, te ordeno, te pongo como mitzvah, hoy para que cuides, para hacerlas, para cumplirlas. Que no quede la teoría, entonces me parece a mí, por la ayuda de los cielos, dice Benish Jai, que es sabido que el título que le dan a una persona de llamarse Israel, que es decir, que pertenece al pueblo de Israel, es más grande que el título que se le da que pertenece a la estirpe de Yacob. Que si el nombre Israel es más grande que el nombre de Yacob, recordemos que el patriarca Israel se llamaba Yacob siempre, y después le cambió Dios el nombre de Yacob cuando venció al ángel de Esaf. Por lo tanto, en un futuro, cuando venga la era mesiánica, solamente se llamará Israel. Hoy en día se utilizan los dos nombres, pero en un futuro solamente Israel. Y en los dos nombres, tanto Yacob y el nombre Israel, tenemos una yud al frente. Escribimos el nombre Yacob, o Israel, los dos tienen una yud, una letra yud al empezar. La yud del nombre Israel es la correspondiente al nombre de Hashem, Yudkei, Vavkei. Y la de Yacob. Ok, sabemos, si vemos el árbol de la vida, si buscamos el árbol de la vida, vemos que en Tiferet, la sefirah de Tiferet, ¿verdad? Que es el pivote. Por aquí va a estar Geset, por aquí va a estar Geburah, por aquí va a estar Ot, por aquí va a estar Netza, por aquí va a estar Yesot, por aquí, ¿me entiendes? ¿Verdad o no? Por aquí va a recibir de Keter y de Dat, como el sol, ¿ves? Como si dibujan el sol. Entonces, aquí tenemos una yud, esa yud es Israel o Hashem. La cualidad de pegarse a Israel o apegarse a Dios. Entonces, esa yud del nombre de Havaya, el nombre de Hashem corresponde, ¿verdad? Esta yud corresponde a esta yud. Esa me está enseñando Keter ve Jochma. Representa también a Keter y a Jochma que están acá respectivamente, ¿verdad? Keter es la corona, la luz blanca, la luz dadora, esta es luz amarilla, luz como la del sol. Y el sol se dibuja así, casualmente igual a como se dibuja aquí, los niñitos lo dibujan así. Y esta es la Jochma, la sabiduría. Por ejemplo, la letra de Israel son yud al principio, porque esa yud, el nombre de Israel, es la yud del nombre de Avaya, el nombre yud kei vab kei, Hashem. Y esa es la misma que tenemos cuando unimos los dos nombres, yud, ¿verdad? Y la otra yud, que al final se unen y se pone el nombre de Hashem como si fueran dos yud, ¿verdad? En medio está el entrelazar entre este nombre y el nombre de Ale, Dalet, la Noon y la yud, ¿verdad? Y la yud, entonces la última yud, con la última yud, le va a dar este nombre. Quiere decir que esa yud también corresponde al, la yud de Israel corresponde a la primera yud, que es la primera yud de la unión de esos dos nombres, ¿verdad? Pero el nombre es la esta, ¿por qué? Porque este, tenemos este nombre, ¿verdad? La unión de los dos nombres, yud, hei, vab, hei, se va a unir a Ale, Dalet, Noon, yud, que es el shilub. Ese es el, cuando nosotros rezamos, tenemos que tener en cuenta que estos dos nombres están unidos. Este es el nombre como se pronuncia, y este nombre como se escribe, son el mismo nombre. Este representa aquí abajo, en el mundo, aquí abajo, la presencia divina. Este representa aquí el pivote entre el mundo superior, puente, pivote entre el mundo superior y el mundo inferior. Nosotros estamos aquí. Este es el mundo superior. Este representa el pivote, el puente. Ahora, este nombre como se pronuncia, entonces tenemos aquí, este nombre sería así. Tenemos el nombre de yud, hei, vab, hei, y tenemos el nombre de Ale, Dalet, Noon, yud. Entonces, ¿cómo lo uno? La primera de este, la primera de este. La primera de este, con la primera de este. La primera de este, la tercera de este, con la tercera de este. La cuarta de este, con la cuarta de este. Se le va a dar un nombre, yud, Ale, Ferdad, Ey, Dalet, Vab, Noon, Ey, Yud, que es el nombre de bondad. Porque primero tiene el nombre de Hashem, y luego tiene el nombre de eso. Hay birhimu t'hilu, este irhimu, de misericordia. Entonces, esta yud representa Yaacov, la primera yud del nombre Yaacov. Y esta yud representa la primera del nombre de Israel. Cuando vemos un sidur, el nombre de, el nombre de, ¿cómo se dice? El nombre de Hashem aparece así. O doble yud, para simplificar, o aparece este nombre, o aparece el nombre de Hashem, ¿verdad? Y debajo de la hei esta, aparece escrito así. Alef, Dalet, Noon, Yud. Todas estas, que veamos en un sidur, son lo mismo. Donde esta yud es Israel, y esta yud es Yaacov. ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir aquí el Benishchai. Ahora, esta yud, la primera yud. Vamos a la primera yud, del nombre de Hashem, que es de Israel, representa Keter y Jokmah. Presenta Keter y Kuala Koach. ¿Cuál es la Koach? La fuerza. La Keter, que es el dador, el filtro que recibimos, todas las energías de los mundos superiores. Una luz blanca, que va a dar luz blanca, va a dar un dador. Y Jokmah, que es la primera que recibe todo, que es la sabiduría. Kulambe Jokmah Asita. Ok. Ekef a Zephirot, como lo vemos en la Zephirot. Yaacov, Ekef. Por eso, Yaacov, como se escribe, Yaacov. ¿Verdad? Le quitamos la yud, que es el malhúr. Este mundo, la presencia divina. Aquí me queda Ekef, que es Ekef, el talón. ¿Qué es el talón? El talón es la parte más baja del pie. Ahí representa la shahira. ¿Qué representa la parte del cuerpo? ¿Cuál es la parte del cuerpo que representa la presencia divina aquí en este mundo? Los pies. Los pies. Ok. Los pies. En cambio, la yud del nombre de Hashem. ¿Verdad? La yud Hei Vav Hei, que es la primera, representa ahí de Israel, que es la primera yud del nombre de Israel. Israel representa que, representa la cabeza, donde está el keter y donde está el cerebro derecho de la hojma, la parte derecha. Es el versículo que estamos leyendo en esta parashah. Y te pondrá a ti a Shem de rojma. Israel será de rojma. Que se llama Israel, que es la yud del arroz. Y no de cola. Que no te llamarás Yaacob, que es abajo, que es cola. Y solamente estarás arriba. Quiere decir, arriba. Arriba. Mala. Ahora, ¿cuánto vale la palabra arriba? Mala. Mala, que es arriba. Vamos a ver cuánto vale. Para eso hacemos el ejercicio. Cuarenta. Setenta. Treinta. Y cinco. ¿Cuánto me sale ahí? Treinta y cinco. Ciento cinco. Ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco. Me sale uno más cuatro más cinco. Diez. Estarás arriba, estarás conectado con las diez sefirotas. Ciento cuarenta y cinco sefirotas. ¿Verdad? Está conectado con los cinco sefirotas. Ahora, tenemos también mala, en la raíz de la palabra mala, que es arriba, sobre, que estará sobre todo, me da cien también, que son las diez sefirot, por las diez sefirot, la parte distributiva me da. Y si agarramos, y si agarramos, me da cuarenta y cinco, me da cuarenta y cinco, que son que la palabra Adán, la palabra Adán, vale cuarenta y cinco, que es el nombre de Hashem en el mundo de la formación. Entonces, también, si me da cuatro más cinco, también son nueve, quiere decir, quitando la parte de abajo, que es los pies, que es la shejina, me da que hay nueve sefirot sobrantes en el árbol de la vida. Ahora, este nombre, la combinación de los dos nombres de Hashem, Yudkei Vavkei con Anut, Yudkei Avaya, Yudkei Vavkei vale veintiséis, y Anut vale sesenta y cinco, me va a dar noventa y un, igual que la palabra Ilan, igual que la palabra Amén, igual que la palabra Malach, ángel, porque son los ángeles, las energías que formamos. Por eso Jacob fue y se peleó con un ángel, el ángel de Esab, por supuesto, no fue una pelea física de él, un combate, persona a persona, Krav Maga, el karate o algo, no, fue una pelea espiritual. Y por eso estamos arriba, porque esa pelea espiritual me hace que uno logre todo lo que necesita para conectarse con Hashem y Tvaraj. Entonces sale la palabra Tzadik Aleph, noventa y uno, que es el nombre de Amén, Malach y todo, que es la unión entre Anut y Avaya, cómo se lee y cómo se escribe los nombres que vimos y le forma la unión de los dos nombres entrelazados que aparecen como aparecen en el Siddur. Ok. Ok. También cómo lo podemos sacar, si agarramos la palabra, si agarramos la palabra Mata, que es abajo, que no estarás abajo, sino estarás arriba. Pero vas a estar arriba, Mala. Hacemos lo siguiente. Si a los cien, esto y esto son igual que la persona, dijimos, Mem y Hei es Adam, igual que la palabra Adam. ¿Verdad? ¿Verdad? Que vale igual 45. Ok. Pero si agarramos el contenido, es decir, o en medio de la palabra, diferencia, ¿por qué voy a estar arriba, no voy a estar abajo? Le tenemos aquí, vale 100. Le quitamos el contra, que es los 9, 100 menos 9, 91. Por donde lo veamos, la Torah es perfecta, por números o con palabras. Solamente tenemos que ser hijos buenos. Que nos interese la sabiduría de nuestros padres ante la sabiduría de otras naciones. Amén. 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 Amén.